Y hoy Cabeza de Toro, Tonalá, está feliz, alegre porque van a tener agua. Un pueblo que ha estado sufriendo, Cabeza de Toro, por el agua. Y que hoy, gracias a un gran hombre, vamos a tener ese precioso líquido que es el agua. Esa red de agua votable era la más prioritaria, compañero. Agradecerle de todo corazón al gobernador Rutilio por este proyecto que nos brindó a nuestra comunidad de Cabeza de Toro. Quiero decirle, señor gobernador, que ha dignificado a usted muchos pueblos. Las gestiones que estaban abandonadas, allá atrás, ni siquiera arriba de un escritorio, hoy están puntualmente ejerciéndose y ejecutándose. El mayo del 2019 me comprometí a hacer esta obra y hoy la estamos inaugurando. Y me da una gran satisfacción ver que ya está concluida. Y hoy, con el agua potable, yo les pido a Cabeza de Toro que la cuide, porque es una obra muy importante. El agua tiene que llegar a los seres humanos, al pueblo, a las niñas, a los niños, a los jóvenes, a los adultos mayores, a todos. Esa es nuestra misión, trabajar por el pueblo de Chiapas con solo el interés de servirles. ¡Gracias!